Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Espero que os sentáis como en vuestra casa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y en primer lugar quisiera agradecer la presencia del ilustrísimo Ricardo Bellveser, vicepresidente del Consej, Valencia de Cultura y a Juan Luis Boedins, presidente de Clave, que es la Asociación de Escritores y Críticos Literarios, y a todos ustedes los presentes. Vamos a dar inicio a la presentación y voy a presentar a Carmen Carrasco Ramos, que será la moderadora del evento. Premio Humanidades Granada Costa Lengua y Pensamiento 2017. La poesía es para ella una exaltación de la belleza envuelta en sensibilidad. Sin esa cualidad no puede escribirse un auténtico poema. Bienvenidos todos a este doble acto, como es la presentación de la revista y el libro poemario Migración del Alma de Juan Luis Bedín. Muchas gracias y buenas tardes. Haré la doble función. Uno, presentar una revista que todos conocen. Luego es un acto retórico, ¿no? Porque la revista está al alcance de todo el mundo y la mejor presentación es tenerla en las manos y ojearla. muy por encima de la aproximación a la noticia porque no es una revista informativa, es una revista formativa. De ahí que todo lo que hay aquí sea principalmente tareas de creación o tareas de inspiración. La revista, yo la estoy ojeando y es extremadamente interesante. Además, ya en el número cero ya colaborei, y en este también a petición de Luisa, pero hay, cada vez se va ampliando. Es una revista literaria. Eso es de una enorme complejidad. En este momento en Valencia han surgido tres revistas. Una revista estrictamente poética, que es 21 versos, solamente poesía y nada más, ni tan siquiera comentarios o tal. Una revista intermedia, que es crátera, que es de poesía, pero también de valoración literaria o crítica. Y esta revista, que es una revista de amplio espectro, donde cabe en el sentido cultural todo lo que la palabra da de sí. Que da mucho de sí la palabra cultura. No olviden que cultura es simplemente cultivo. Agaricultura es un cultivo de los agrios, y cultura es el cultivo de todo en su conjunto. He visto secciones realmente interesantes. La cuestión de las revistas literarias las valora perfectamente bien Juan Luis Bedins, con un artículo que es el artículo preferente. Es lo que en periodismo llamamos la página 3, que la lleva Bedins. Y además la lleva Bedins porque está bien que la revista se sitúe donde se tiene que situar en su propio terreno. Muy alta audiencia. Pero en general el problema de la cultura es que está fuera de los medios de comunicación. Y si algo queda excluido siempre y a la primera, es la cultura en los medios de comunicación. Eso se lo digo. No lo digo porque sí, lo digo porque sé. Entonces, ahora porque he estado 25 años de redactor jefe y director de fin de semana de un periódico. Y luego he hecho también programas de televisión, etcétera. Y sé que cuando hay que recortar, siempre se empieza recortando por la cultura. En los medios de comunicación y en todo. Y en todo. Lo primero que le paga la cultura. Pero quiero decir que al menos, ojalá la cultura tomara la radio. Pero sí, con María Vicente Porcar, que sí que ha mostrado finura y sensibilidad hacia ese asunto. Bueno, al cine. Bueno, hay muy buenas colaboraciones de Francisco Ponce. Un relato que no he leído, pero que haré inmediatamente. Pero entre los artículos hay, de este libro, uno dedicado a la migración del alma, sobre el que, con el permiso de ustedes, luego hablaremos. Y luego se va haciendo ancha la revista en esta parte final. Primero habla de unos escritores de Tarragona, luego habla del camino de Santiago. Es decir, va abriendo, ya no solamente es la cultura estricta y en lo valenciano, sino que la mirada se ensancha. De ahí pasa, hay un, de Juan Ballester, habla un poco del mundo de Alicia en el sentido del mundo de la estricta imaginación. Y luego esto hace, como no, un recuerdo del encuentro España-Paraguay que se celebra durante todos los años. Un, para mí es sorprendente, dos páginas dedicadas a los premios literarios homenaje a Blasco y Baña de otra asociación. Digo sorprendente porque hay que ser muy generoso para que una asociación se encargue de hablar de lo que hace otra asociación. Eso no lo hace nadie. Yo puedo garantizar que las otras asociaciones no hablarían de esto porque el mundo impermeable que hay entre las asociaciones es necesario porque compiten por el mismo público, compiten por el mismo sector. Sin embargo, aquí se hace un ejemplo, un alarde de generosidad. Bueno, de ahí se pasa a un poema de Alejandro Señoriz, un poema dedicado también a la reivindicación de la mujer. Y así nos vamos hacia la parte esta final donde digo está el relato de Ponce que ardo por leer. Por tanto, la cooperación del tacto de la revista es deseable y más deseable que pudiera llevar publicidad suficiente para que se sustentara ella sola. Por tanto, les presento una revista que ustedes ya conocían. Simplemente la he querido glosar y darle la bienvenida. Felicitaros desde luego a los impulsores de esta publicación. Luisa del Pilar Pereira Núñez es presidente de la Asociación Internauta y Fusión Cultural. Quizás se me oye. Periodista, fundadora de la televisión y la revista Liternauta y de la revista Vecino Virtual. Gestora cultural y coordinadora de eventos internacionales. Coordinadora de eventos de la Plataforma Intercultural de España. Licenciada en Educación Bilingüe y en Teología Ministerial. Ha ejercido la docencia durante varios años en colegios e institutos de Asunción y en el Seminario Teológico del Paraguay. Y yo añado que además una gran defensora de la cultura paraguaya y de su hermosa lengua guaraní. Y una gran amiga mía a quien estimo, admiro, mi profesora de guaraní. Así que Luisa, Aguille, en Baixapá y cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo quisiera agradecer en primer lugar a todos, a todos los que han venido, porque sí que está un poco lejos, ¿no? De donde habitualmente se suelen hacer presentaciones. Pero muy agradecida y más todavía que hoy había una inmensa cantidad de actividades y de eventos, de actos. Y habéis hecho un esfuerzo y os agradezco de corazón. También a la Asociación Esperanza de Vida por acogernos, por haber puesto... Siempre está bonito, pero hoy está más bonito este lugar. Muchísimas gracias a FINA. Gracias a todas las personas que le ayudan y que están también en ese cuartito, no se les ve, pero están allí acompañándonos. Muchas gracias a ellos. A Fernando, hijo, porque el pastor se llama Fernando también, que está ahí dentro. Muchas gracias a él. Y cómo no a esta mesa de lujo que tengo, en la cual estoy incluida. Y el solo hecho de estar aquí para mí ya es un privilegio. Y más todavía que Ricardo, que en un mes está, en un mes, está solo 30 horas en Valencia. Y en esas 30 horas ha tenido la deferencia de venir, de venir, de estar aquí, este momento. Así que para mí es muy valioso. Muchísimas gracias. Esta revista, como bien decías, la cero, ya la conocían y es una versión que todavía no la conocen los que están aquí, pero la van a conocer dentro de nada. Ya Ricardo habló un poco de ella. Y Juan Luis Bedín, que es también un gran amigo. Estas personas que están aquí, Carmen, incluida, porque es una persona maravillosa, valen su peso en algo más valioso que el oro. Porque hay veces que el dinero y el oro no sirven de nada. El famoso relato, cuento este del rey Midas. Se moría de hambre, se moría de sed, de falta de cariño. Todo lo que tocaba se convertía en oro, pero él se estaba muriendo. Así que yo quiero resaltar que estas personas valen su peso en algo más valioso que el oro. Y que es lo siguiente. Más valioso que el oro, que es la empatía, la bondad y el sacrificio en pro de la cultura. Y no la cultura como algo abstracto, sino lo que está detrás, que son las personas, los escritores, los artistas, los gestores culturales. Esas personas están detrás de todo lo que se promueve, de los libros. Y estas personas dedican su tiempo a escucharlas, a asesorarlas, como en este caso ahora, a acompañarlas. Y trabajan 25 horas del día, los 7 días de la semana e inclusive los domingos. Mi reconocimiento también a los colaboradores de la revista. Muchos grandes escritores. También, como había dicho Ricardo, María Vicenta Porcar, que está aquí. Muchas gracias a ella. Hay muchísima gente como Juan Ballester, que es premio de la crítica literaria de la edición número 22, Pura Peris, que en la revista también sale, que ha recibido el premio a la presidencia femenina. Por la ciudad de Valencia. Y esto también quiero hacer un paréntesis, que el liternauta se dedica a difundir lo que hacen las otras asociaciones. Es verdad, Juan Luis, que cuando presentó la revista, la que llamamos La Cero, él lo dijo. El liternauta se dedica a difundir lo que hacen las otras asociaciones. Esa es su meta. Porque yo creo que ninguno hace competencia a nadie. Porque todos tenemos una peculiaridad. Cada asociación tiene una riqueza que no tiene la otra. Y entonces nos edificamos y nos ayudamos unos a otros. Y también este artículo de Isabel Oliver, que es presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez. Yo busco que todos los presidentes de asociaciones que quieran participar y contarnos lo que hacen, es muy bienvenido para que lo sepamos. Y decía Ricardo que es muy amplio el espectro y sí que tiene una meta. La meta es abarcar todo lo que a cualquier lector le interesaría leer, ponerlo más al alcance. No es nada muy difícil de entender. No hay artículos aquí muy superiores, digamos, que no lo entendamos. Lo entiendo hasta yo. Así que lo va a entender cualquiera, sin ningún problema. Y en la parte de cine, que como estaba también diciendo, está Victoria Yagüe, Virginia Yagüe, que es presidenta de las asociaciones de cineastas, y Luisa Gavasa, que es muy querida por mucha gente aquí, por su sencillez. Ella es ganadora de dos Goyas, pero así como esta gente que está aquí, que ha ganado montones de premios, pero una sencillez de corazón. Ella no ha podido venir, pero nos ha enviado un saludo. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Gavasa y quería daros la enhorabuena por ese liternauta que aparece en papel. Qué maravilla yo, que por edad soy más de la era del papel que de la digital, pues estoy muy contenta de que además, por supuesto, de que esté en versión digital, ahora la podamos disfrutar en papel. Ese papel maravilloso de toda la vida, y que a mí, insisto, quizá por generación, tanto me gusta. Que enhorabuena, que espero que sea un éxito, que gracias por haber contado conmigo, por haber pensado en mí, por haberme invitado. Que os deseo lo mejor ahora, siempre, y que os mando un abrazo muy fuerte y muy cálido desde Madrid. Gracias. Tiene mucha vitalidad. Yo siempre digo que cuando sea mayor quiero ser como ella, porque tiene una energía. Ahora va a viajar a Colombia a hacer la segunda parte de una serie que ahora sí, como dice el artículo, la va a supervisar el escritor Pérez Reverte. Y, como no, gracias a mi familia. Agradezco a Dios, porque Él es el que nos da la vida, y el que me ha dado la bendición, la gracia de encontrar a esta gente, de que se cruzaran en mi camino. Para mí es un regalo. Por último, que la revista tiene un eslogan, y es la revista de los escritores, de los autores y lectores de habla hispana, porque queremos recoger de algún escritor que quiera fuera de España escribir. Y la revista se va a presentar también en el mes de septiembre en Paraguay. Pues muchísimas gracias. ¿Cuántas personas hablan el español en el mundo? Y a millares une la pasión por los libros, el teatro, el cine, el arte en general. Y Tecnauta, la revista para lectores y autores de habla hispana en los cinco continentes. Y Tecnauta, difusión cultural. Ahora vamos a tener un momento musical, con la actuación de Khalil y Jonatas. Un cantillo, un violón, este amor, una canción, Para hacer feliz a quien se ama. Muita calma para pensar y tener tiempo para sonhar. Da janela pese o cor cubado, o Redentor que lindo. Quiero a vida siempre así, con usted cerca de mí, Hasta el apagado de la vela llama. Y yo que era triste, distante de este mundo, Un cantillo, un violón, este amor, un cantillo, un violón, este amor, un cantillo, un violón, este amor. Este amor, una canción, para hacer feliz a quien se ama. Muita calma para pensar y tener tiempo para sonhar. Da janela pese o cor cubado, o Redentor que lindo. Quiero a vida siempre así, con usted cerca de mí, Hasta el apagado de la vela llama. Y yo que era triste, distante de este mundo, A encontrar a usted, yo, con yo, con yo, con yo, con yo. Ahora tocaremos la canción que se llama Waving Flag, que no sé si lo conocéis, pero ha salido en el mundial cuando fue en Sudáfrica. Y bueno, habla sobre las naciones, sobre la unidad, y que no importa la diferencia, que todos somos iguales. Y bueno, empezamos. ¡Oh! ¡Oh! Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher See the champions, take the feel now Unify us, make us feel proud In the streets our heads are lifting As we lost our innovation, celebration It's around us, every nation All around us, singing forever young Singing song underneath the sun Larry Jones and the beautiful king I'm together at the end of the day We all say when I get older I will be stronger They call me freedom, just like a waving flag And then it goes back Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher City champions, take the field now Unify us, make us feel proud In the streets, our heads are lifting As we lost our, any vision Celebration, it's around us Every nation, all around us Singing forever young Singing songs underneath the sun Let rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say, when I get older I will be stronger They call me freedom Just like a waving flag And then it goes back And then it goes back And then it goes back When I get older I will be stronger They call me freedom Just like a waving flag And then it goes back And then it goes back And then it goes back por favor no 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 las gracias y sí sí creo en que el alma tiene un movimiento migratorio si lo que no creo de corazón y lo creo de corazón en una cosa muy complicada de razonar es cosa más fácil de intuir pero ante todo lo que lo que he descubierto es una sintonía generacional no siendo de la misma generación casi porque una generación según ya con eso son 15 años y a nosotros no nos separan 15 años pero sí que nos separan muchos años no una generación porque para eso hace falta para que llamemos generación literaria a una generación ha de cumplirse una serie de reglas primera que hayan nacido una franca de año no superior a siete a las personas que forman parte de la misma generación dos que hayan hecho un acto generacional que los una tres que hayan hecho un acto de rechazo que los una cuatro que ten que rechacen al padre y recuperen al abuelo y bueno etcétera hay una serie de criterios que se establecen para que haya una generación el caso entre bedín si yo está y medio roto verdad porque no se cumple finamente todos los las condiciones de ya cosa pero sí es muy interesante la cuestión de la migración del alma en todos los sentidos de la palabra alma claro es una palabra de una complejidad tremenda miren ustedes cuando se entra se ingresan la academia en la facultad de medicina para estudiar medicina el primer día la primera clase el primer profesor dice a los alumnos bienvenidos a una facultad que se dedica a cuidar algo que no sabemos que es se refiere a la vida pero nadie sabe qué es la vida es decir entre un perro vivo y un perro muerto no sabemos lo antes sabemos que uno no se mueve pero no sabemos qué pasa porque uno uno dejó de moverse y porque el otro está bueno pues esa vida es lo que cuida la medicina es decir una carrera y una profesión que se dedica a cuidar algo que no saben lo que es pues de alguna manera eso sucede en general con el mundo de la poesía que se está muy centrada en la contención el control la esperanza o la ensoñación de una cosa que no sabemos que día en tres es que es la el alma verdad por tanto él me parece un libro yo lo he leído con lo he leído con mucha admiración porque además la esta coincidencia cuasi generacional se da también en el lenguaje y en el enfoque no solamente porque el asunto del asunto es propio de mis libros es que en en mi propia literatura suelo distinguir la luz de la no luz es decir si cuando venimos al mundo damos a luz y la luz es la vida y etcétera verdad lo contrario será la no luz es decir cuando regresamos a donde no sea o cuando volvemos o cuando esto se acaba verdad y esa ese concepto de luz está la luz atraviesa todo el libro me atrevería a decir con temeridad que no hay un solo poema en el que no hable de luz o que la palabra luz o la imagen o su imagen no esté presente verdad por tanto por sintonía con la persona con me dice es una de las mejores personas que conozco de las mejores personas que conozco y es un espléndido presidente de la asociación de escritores nos preside a todos los escritores y nadie tose todo el mundo dice de acuerdo no hay nadie que dice bueno este señor verdad habrá que hacer no 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 nadie dice nada porque es que todos sabemos que no somos capaces de ser tan buenos presidentes como lo es el no por tanto y y además como es así todos los que están a su lado lucen normalmente los presidentes intentan rodearse de la máxima mediocridad posible que que sean muy trabajadores pero muy mediocres no eso en todas las asociaciones menos en la en la que él preside que se rodea de los mejores de peiró de tal de los mejores no en lo suyo y es un riesgo por tanto se coinciden esas dos personalidades ser una espléndida persona como es con los medios y luego un poeta que que es intergeneracional que está en un territorio verdad que pertenecería tanto a mi atmósfera literaria como a los poetas más jóvenes a nosotros dos entonces está en medio y y desde esa óptica es como hay que leer estos poemas y atentos a la palabra luz sí voy a a leer un currículum muy pequeñito sobre ti antes de darte la palabra juan luís bedín aparte de ser un gran poeta y un gran escritor es muy valiente porque aquí pone su fecha de nacimiento cosa que no nos atrevemos todo el mundo la leo bien bien 1958 o sea que es muy joven porque puede porque puede es escritor y poeta comienza a ejercer la docencia en 1982 en que obtiene plaza por oposición entra a formar parte del panorama literario valenciano en 1984 preside desde enero de 2012 la asociación valenciana de escritores y críticos literarios clave ha publicado cinco libros de poesía sinopsis del olvido liturgia a siete voces desde aquel balcón remoto escucho otra cadencia en mi memoria título muy bonito y tángel hasta aquí muy breve muy breve él merece mucho más pero como ya he dicho tenemos poquito tiempo entonces juan luís cuando tú quieras muchísimas gracias bueno buenas tardes en primer lugar pues un placer estar en picasen con todos ustedes en esta asociación que lleva un nombre tan bonito como esperanza de vida que ya dice muchísimo gracias a la a la propia asociación esperanza de vida y a luisa pereira que ha sido la mediadora para que vinieramos aquí esta tarde gracias a todos ustedes por su presencia y a todos mis amigos de la mesa a carmen carrasco a luisa que nos ha invitado a venir aquí y por supuesto a mi amigo de muchos años ricardo beiberse a quien agradezco profundamente las palabras que ha dicho que me han llegado hasta el fondo porque nunca le había escuchado referido a mí un análisis tan tan meticuloso casi generacional que que me ha emocionado y muchas gracias ricardo y yo quería también antes de de hablar brevemente de mi libro porque no voy a hacer como francisco umbral que en paz descanse que he venido aquí a hablar solo de mi libro ya está quería también dar la enhorabuena a luisa pereira por la revista por su valentía y por su capacidad de trabajo como muy bien ha dicho ricardo en la página 3 de la revista aparece una crónica que es la que yo realizo en el ateneo marítimo de valencia la primera vez que la presentamos entonces está muy bien reflejada y yo no voy a hablar de de que se persigue con la revista los objetivos que tiene etcétera etcétera además lo ha explicado muy bien ricardo el contenido de la revista pero sí que quiero citar el párrafo con el que finalizo mi intervención en ese momento en noviembre del 2017 cuando presentamos la revista y yo decía cabe dar especialmente la enhorabuena a luisa pereira por su arrojo por la valentía de su propuesta por su constante trabajo y perseverancia y en definitiva por su compromiso absoluto con la cultura y la literatura valencianas y esto es así y yo lo ratifico y quiero compartirlo con todos ustedes porque es lo que siento y ahora ya hablando de de mi libro que como bien ha dicho Carmen ha enunciado cinco libros el último es un libro Tanger pero no es un poemario no es conjunto de poemas es un poema solo Tanger que es un poema extenso como los que forman parte casi todos de este libro más y enfragmentado y con ilustraciones de la pintora Ana Bernia que es una destacada pintora valenciana o sea es un capricho ese libro es un libro es un libro manufacturado del que se hicieron solo 25 ejemplares y no queda nada de eso ya este sí que es el sexto libro y es conjunto de poemas y ahora yo les diré a ustedes el porqué desde mi punto de vista esta migración del alma porque conocemos muchas migraciones normalmente son movimientos migratorios externos la enigración y la inmigración donde las personas se mueven se trasladan buscando siempre pues unas mejores condiciones de vida buscando trabajo buscando familia llevando la familia donde pueda vivir mejor etcétera etcétera con todos los problemas que conlleva la migración y sobre todo hoy en día pero en este caso esta migración es un viaje interior porque es del alma lo ha explicado muy bien Ricardo Belveser es del alma por tanto es un proceso interno es un proceso es un viaje interior y es un proceso de cambio en la vida uno no siendo excesivamente mayor como muy bien dice Paco Ponce aún puedo permitirme decir la edad que tengo no me importa aunque tuviera 20 más yo lo diría muy a gusto porque porque es lo que hay y no hay otra cosa o sea que pero ya he vivido lo suficiente como para tener una perspectiva de lo que ha acontecido anteriormente entonces este libro que está está haciéndose durante muchos años porque no me decidí a sacarlo vamos ni a tiros siempre le encontraba pegas y siempre quería mejorarlo hasta que he dicho ya está ya no porque sino como decimos en Valencia se pasa la SAO se pasa la SAO y entonces ya no no ya está ya estamos demasiado pasaditos era el momento ahora de sacarlo y es una época de cambio en mi vida corresponde a una época de cambio que iría más o menos entre el año 1986 87 del siglo pasado y 1993 y 1995 también de este siglo XX Carmen ha leído en el breve currículum que ha comentado que yo me inicio en la vida pública valenciana en 1984 es así empiezo a dar mis pasos públicamente en el 86 al 88 doy un salto más cualitativo porque empiezo a intervenir en lo que era entonces la pequeña movida valenciana en Caballers de Neu la calle Caballeros te acuerdas que coincidíamos allí a final de los años 80 que no sólo iban escritores ahí te encontrabas locutores de televisión políticos actores actriz bien va desde ese periodo donde yo hago un despegue gracias a una invitación que me hace para leer allí otro buen amigo que es José Luis Falcó y gran poeta después comprende el año 90 que se produce otro hecho importante en mi vida que es que conozco a Ricardo Llopesa que me edita mis primeros libros me da muy buenos consejos y me pone en contacto con mucha gente conozco también a María Teresa Espasa y como dicen que de bien nacidos ser agradecido y yo siempre recuerdo a estas personas porque cuando uno empieza necesita alguien que vaya detrás siempre apoyándole un poco ¿no? y Teresa Espasa con su visión y con su generosidad y con las oportunidades igual que Ricardo que daba a la gente joven y cada o siempre a la gente joven me invitó dos o tres veces a su programa de radio La Guardia en Radio Popular de Valencia de la cadena COPE claro todo eso fue que eso hizo que yo fuera creciendo, creciendo y dándome a conocer también después en el año ya 93 95 yo accedo a mi plaza definitiva en Paiporta después empiezo a ejercer la dirección del colegio y empiezo otra etapa donde mi trabajo se intensifica y estoy 22 años como director de colegio que ya es lo suyo ya me gana el cielo con creces y he sobrevivido y estoy aquí a lavar de bien así es que bendito sea Dios entonces este es el periodo que conlleva es un periodo que estéticamente está formado por poemas bastante extensos yo me dedico a escribir poemas más bien extensos algunos de ellos superan los 70 versos porque son poemas en los que yo reflexiono sobre sobre la vida en sí sobre el pasado sobre lo que vamos dejando atrás y sobre lo que va a venir y el punto de intersección que es el presente en el que me hallo y dicho esto añadiré solamente que el prólogo ya da muchas pistas lo ha hecho Rosario Raro Rosario Raro una amiga de hace muchísimos años empezó como poeta escribió relatos y ahora está con un gran éxito con dos novelas que le ha publicado Planeta y la portada también es muy significativa porque cuando yo en una cena le dije estaba comentando voy a escribir pero esto hace muchos años mi próximo libro es Migración del Alma otra amiga que conocemos Susana Benet dijo tengo un cuadro que le va como un anillo al dedo ese ¿dónde está? está en el Café Malvarrosa en una exposición fui a verlo tenía razón me encantó es una acuarela de Susana Benet Susana Benet es una gran poeta especialista en haikus también pinta su marido es pintor bueno pues esta acuarela esta acuarela si uno se fija bien representa perfectamente la migración porque puede puede representar un árbol en una estación otoñal cuyas hojas se van marchitando y van cayendo ya indica un tránsito un cambio una migración por tanto pero al mismo tiempo si uno le da otra mirada es el árbol ya sin hojas con unos pajaritos que emprenden el vuelo en proceso de viaje en proceso migratorio con lo cual la idea de cambio de migración de traslado está presente en la pintura y refleja perfectamente el contenido del libro y ya para cerrar mi intervención les voy a leer tres poemas no voy a leer más porque son poemas extensos y además el libro solo tiene 15 poemas porque algunos son muy largos de manera que voy a leer tres poemas que son los siguientes uno primero voy a leer el que inicia el libro y el que cierra el libro porque son muy significativos el primero es en el otro extremo de la noche un poema que me premiaron también en el final de los años 80 un premio interesante y y además refleja ese estado de la vida nocturna en la Valencia de la segunda mitad de los años 80 y dice en el otro extremo de la noche en el otro extremo persigo luces no excluidas de la singular bruma de los tiempos húmedo círculo compás de espera entre ascensores que huelen a humo de tabaco a cuerpo mojado por licores y a intensos perfumes arrastrados por unos labios rojos la tarde esparce sus sombras por las débiles aceras hoy no he salido a tomar unas cervezas condenadas al frío cristal el fuerte viento me ha retraído triste complicidad de algún bar irrenunciable y pequeño arrodillado junto a una calle pretérita sin espaldas plagada de urgencias silenciosas en la breve negrura de su asfalto yo sabía fingir alegría sabía jugar con el sol y con la hierba y esculpir sueños secuestres cada noche cálida letanía de silencio y de memoria sólo entonces podíamos atar lágrimas azules al deseo sólo entonces nos permitíamos los caprichos más absurdos las miradas más profundas y sinceras la consumación perpetua de las llamas lecho despoblado de rosas las hojas de la brisa tienen duendes que escriben elegías en los oscuros muros del universo y en las desiertas playas y en el otro extremo de la noche ausente de luz desolación del crustáceo atrapado abstracción de los lejanos asombros donde todo parece más reseco alas de cielo en mi memoria exacto punto de confluencia entre espuma que huye y arena que avanza abrasada de soles precisión de nube y de amapola las distancias se pierden en la oscuridad del mundo instante fugaz tinieblas sobrevivo al sopor de los olivos cuando el cielo omite sus remotas voces extraña circunstancia el cielo en mis manos aún no comprendo esas estancias de mis amaneceres turbios ligera pluma sin retorno sombra de monosílabo cansado ángulo recto entre la lluvia y mis brazos persigo luces agitadas y entre ellas la luz determinada por tus labios de viento definición cálida de temores compartidos siempre yo detrás de toda geometría descubro azucenas de luz en la lluviosa tarde sonrío ingenuamente ante la noche gracias 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 y ahora voy a leer el último el que cierra el libro que se titula precisamente migración del alma lleva el título del libro y lo leo porque nos da unas referencias claras de la temática de la temática del libro y dice gira la piel cerrada del recuerdo por el laberinto de belleza y de pasiones de la vida se extravía la memoria que extrañas son las sombras de tus ecos lejana palmera de mis ausencias una lluvia azul se abre ante mis ojos fatigados y extraños y provoca una lágrima de luz que rompe las tinieblas sobre la arena gira el alma en migración de ideas en esta playa de mi tarde que busca su horizonte en el futuro playa fronteriza del tiempo donde pasado y porvenir convergen en su historia pasado acariciado por la suave espuma de los dioses pasado arañado por las crispadas olas del arrogante olvido porvenir esperanzado en los hondos abismos de mis sueños seres queridos os convoco en esta hora milagrosa en esta hora en punto de mi vida en que la delicada música del recuerdo invade todas mis estancias os convoco como testigos de esta mutación necesaria y singular migración de palabras migración de silencios de este cuerpo del tiempo y de la historia eterna migración del alma aplausos y el último el último que voy a leer y con este ya me despido y agradezco la invitación a presentar aquí el libro les agradezco su asistencia y si al final del acto pues alguien desea que yo le dedique el libro con mucho gusto espero un momento lo que haga falta y se lo dedico pero después ya no voy a decir nada más con el poema cierro mi intervención el poema se titula a Tánger y lo leo por un tema sobre todo afectivo además de que porque sé que es uno de los poemas que más gusta cuando hago lecturas públicas es muy afectivo para mí porque yo he hecho dos viajes a Marruecos uno en pleno verano con un calor angustioso y otro en pleno invierno hasta con con nieve y con lluvia en pleno desierto donde hacía 25 años que no llovía pero mi primer contacto con Marruecos es la ciudad de Tánger y me provocó tal impacto los dos días que estuve allí esa vida diurna y nocturna y fui con un primo mío o sea ese viaje lo hice en plan guiri en plan lujo bien el segundo lo hice en plan de varios coches con amigos y fue en plan viajero o sea no tiene nada que ver conoces de esta segunda manera conoces mejor lo que es la realidad del país pero en la primera te lo pasas también de maravilla porque entonces era un país emergente de cara al turismo y estaba todo muy barato y todo pues muy bien muy bien bueno la parte más efectiva además del viaje es que lo hice con mi primo Luis Fos que a los pocos años falleció falleció con 37 años y además de ser mi primo era un íntimo amigo mío y fue pues un desgarro duro de digerir entonces se lo dedicó Tanger dedicado a mi primo Luis Fos Ortega y memoria y dice la aparentemente descabellada idea de atraparte traspasa pórticos de luz y atraviesa un túnel de pétalos fundidos a la noche creo recordar una música siempre inconclusa sobre la misma nota acorde pretencioso el verano bañándose en tu playa cubierta de ficciones arrancar de nuevo unas ideas a desvanes ignorados enervamiento de la voz en el punto de origen estoy volviendo a mi raíz y parto de mí mismo mi ventana da a la víspera de tu cuerpo ante sala de lluvias en lenta espera llega al fin el día en que los ojos pierden su memoria que falso tu ropaje puro fingir de pálido horizonte y que auténtico el canto de tus pájaros nocturnos entre teco en yerno y acerados licores de menta desde el boulevard paster a malabata riman tus olas y aunque los perros callen la brisa fugitiva rapta la danza de tus dunas hasta mí inútiles maneras te maltratan hincan su furia en el barro sudoroso de los rostros pero yo trasciendo tu discurso de castillo derrumbado mientras me empapan tus luces erguido en mi habitación dormida aromas encendidos circundan mis sienes precipitándome precipitándome a tus pequeños mares de sombras enrejadas a tu cuscús reposando su fuego sobre un ébano lunar a tu explosión de sueños que al cabo se diluyen amo tu risa y la metafísica de tus playas y el viejo sol que siembra flores en las abiertas carnes de tus hijos conscientemente me defino con subjetivas madrugadas en torno a la obsesión del arabesco iluminado no me limito a observar el accidente de algún suceso llego al último grito de lluvia y a tu manifiesta desnudez un petit taxi me lleva a tu ombligo hundido entre árboles sin ramas mientras ojeo un diario matutino larga multitud de imágenes rientes feliz deferencia a mi extraña curiosidad dejo la mesa vacía y regreso de tu rostro que se asoma entre repliegues con aristas de bruma tu recuerdo azota mi frente y el sol gotea en mis jardines quebrada luz del último verano con el eco del gong de la espuma desmayada quedo somnoliento bajo un palco un brío se desviste perezosa una tarde de julio muchas gracias precioso poema yo he ido a Tanger varias veces y me lo he estado añorando porque era una ciudad preciosa es la verdad guardajardán la gruta de Hércules todo el boulevard una preciosidad de verdad los taxis los taxis muy bien bueno pues ahora tenemos otra segunda intervención musical a cargo de de Calil y Jonatas y ellos dirán lo que van a cantar porque a lo mejor no coincide con lo que yo tengo aquí escrito gracias aplausos aplausos aluingos te precioso salen saben si es no es mi familia In your head, in your head, that I'm right there With the times and the bumps, and the bumps, and the gums In your head, in your head, that I'm right there In your head, in your head So me, so me, so me, me, me With the yüz, in your head, in your head So me, so me, so me, me, me Oh, 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 ay-oh And all there's more there's breaking Heart is taking over Cuando la violencia causa el silencio Debemos estar equivocados Es el mismo tema, el 69, el 16 En tu cabeza, en tu cabeza, está aún llorando Con las bombas, las bombas, las bombas En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza So me, 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 oh, 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 oh. Muchas gracias. Bueno, he elegido esta canción porque, como todos sabéis, la cantante Dolores O'Riordan falleció este año y para mí ha sido una cantante de mis 12-13 años como un ídolo, como a muchos nos ha gustado. Y claro, es una canción de protesta debido a que en Irlanda en ese momento fallecieron dos niños por causa del terrorismo. Y bueno, yo simplemente quería recordar y visibilizar todo el tema de estos conflictos, que siempre los que lo sufren, pues, los más indefensos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos también de los que nos están viendo por internet. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.